Eres más y mejor, has nacido y te has criado en las mejores tierras, regadas por las mejores aguas. Has crecido con nosotros y te hemos alimentado con nuestro pienso. Luego insisto, eres más y mejor. La elaboración a nuestra manera hace de ti el mejor de todas formas. Eres más y mejor. Eres más y mejor.